Y se encontró con que hay conexión entre la cuenca fluvial del Orinoco, que fluye en este sentido, y la cuenca fluvial del Amazonas, que fluye en este otro sentido. Entonces, obviamente, al visitar esta área venezolana del Amazonas, pues hizo un descubrimiento bien importante, pero muy posiblemente pudo haber tenido contacto con nuestro país, ya que, repito, surcó el Orinoco. Posteriormente, sale de Venezuela, se dirige a Cuba, y estando en Cuba, toma rumbo hacia Suramérica nuevamente. Entonces, hay un relato interesante, ya que se dice que él llega a Cartagena por accidente. Entonces, aquí hay que darle dos lecturas a la palabra accidente, porque hay personas que sostienen que él venía directamente para Cartagena, y hay personas que sostienen que él perseguía llegar a Panamá, simplemente porque él quería seguir hacia Lima. Entonces, obviamente, le quedaba más fácil llegar del Atlántico al Pacífico a través de Panamá. Entonces, él inicialmente llega al Golfo de Morrosquillo o a la Bahía de Cispatá, y desde ahí, por un problema de mal tiempo que tuvieron, finalmente llegan el 30 de marzo de 1801 a Cartagena. Estando en Cartagena, pues, él realiza una serie de observaciones en cercanías a esta ciudad, y más adelante, pues, vamos a hacer referencia muy rápida a este tipo de observaciones. Luego, él decide seguir hacia Santa Fe de Bogotá, y en Santa Fe de Bogotá se encuentra José Celestino Mutis, que fue un botánico muy importante para ese momento. Entonces, él, repito, como Humboldt, tenía, digamos, le gustaba más la botánica, pues, obviamente, le interesaba conocer a Morrosquillo. Entonces, él simplemente remonta el río Magdalena hasta Onda, que es, digamos, lo navegable hasta ese momento, y después de Onda viene, ya sea a pie o a caballo, hacia la sabana de Bogotá. Posteriormente, pues, él avanza hacia el sur, entra a Ecuador y sigue hacia Perú. Nancy, por favor, nos podría desconectar el micrófono, que hay interferencia. Muchas gracias. En la parte inferior, baja con el cursor del ratón, y ahí le despliega una pantalla o algo en blanco, y ahí aparece el micrófono, y simplemente, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, en estas ilustraciones se ve a Humboldt con alguno de sus acompañantes, que bien puede ser Bonplan o Deidenhard, que es otro alemán, y pues, en esta ilustración, en esta pintura, se ven montones de plantas que él recogió, porque, pues, obviamente eran muy atractivas, él no las conocía, así que hizo una colecta bastante, bastante grande, y por aquí se ven algunos de los aparatos que usaba Humboldt para sus estudios. Humboldt hizo observaciones astronómicas, él utilizaba un barómetro, ¿cierto?, para medir la presión y con base en eso determinar la altura. Y nuevamente, entonces, aquí tenemos la estampilla en honor a Humboldt que sacó el correo alemán el año anterior. Entonces, estas dos ilustraciones muestran o ilustran mejor el tipo de trabajos que él realizó en Suramérica. Bueno, publicaciones sobre Humboldt podemos encontrar en francés, en alemán, y algunas traducciones al castellano, alguna de ellas la vamos a ver más adelante. En estas publicaciones encontramos una serie de alusiones a lugares geográficos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de accidentes geográficos, de estructuras geológicas, que son muy, muy interesantes y, obviamente, para los biólogos, para los geólogos, son muy claves. La publicación o el texto más importante de Humboldt es Cosmos, que dentro de Cosmos, que son varios tomos, pues, obviamente, existen los relatos de la travesía de Humboldt por Suramérica. Bueno, entonces, ya les mencioné que Humboldt buscaba conocer a José Celestino Mutis, quien venía realizando un trabajo muy importante en relación con el reconocimiento de la flora. Y, desde luego, Mutis no trabajaba solo, él necesitaba ilustradores, personas que colectaran el material, que lo almacenaran, en fin. Y, dentro de su equipo de trabajo, pues, contó con algunos neogranadinos o con algunos criollos de ese momento. Y, pues, una de las personas, digamos, a destacar es Francisco José de Caldas, quien, dentro de la expedición de Humboldt, pues, estuvo algunos días acompañándolo y observando qué tipo de actividades estaba realizando. Y, pues, obviamente, Caldas era muy inquieto y él quería saber, digamos, la metodología de trabajo de la expedición Humboldt. Obviamente que, digamos, el nivel de formación o de roce social que existía entre Caldas y Humboldt era muy diferente. Entonces, en algún momento hubo celos por el trato que le daban las personas cuando recibían a Humboldt y a sus expedicionarios. Bueno, dentro de los aportes importantes de la expedición Humboldt fue que, a través de las medidas barométricas, pues, él fue estableciendo la altura de las montañas. Y, pues, con base en eso, pues, tenemos algunos de los cortes de nuestras cordilleras desde el nivel del mar hasta las nieves perpetuas. Y este aporte es muy importante porque, sin quererlo, nos está mostrando la restricción de la vegetación en relación con los diferentes pisos térmicos. Entonces, esto él lo observó en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, desde luego en Perú. Es claro que, como pasó por México, pues, también hizo observaciones, pero, pues, en este caso estamos hablando exclusivamente de lo que hace referencia a Sudamérica. Entonces, este es un gran aporte de esa expedición. Es uno, digamos, de los dibujos clásicos que se relacionan con los trabajos de las diferentes publicaciones de Humboldt. Lo interesante es que, partiendo desde el Ecuador hacia el polo, esto se replica. No estoy dando a entender que yo encuentre el mismo tipo de vegetación en sectores de páramo hacia el polo, pero sí hay una tendencia muy similar, repito, en el comportamiento de la situación desde el Ecuador hacia los polos. Muy bien, como Humboldt le gustaba mucho la botánica, entonces descubrió o encontró esta enredadera que bautizó Amphilophium mutici en honor a mutis. Igualmente, en la sabana de Bogotá encontró el Eremophilus mutici, que es el capitán de la sabana, que desafortunadamente está en peligro de extinción por la contaminación del río Bogotá y de sus afluentes. Del mismo modo, introdujo la especie de este mamífero, simia melanocefala, y tiene que ver, desde luego, con la tonalidad oscura del cráneo de este mico. En la costa norte, pues, hace referencia a la preexistencia de los volcanes de lodo. Si bien el mecanismo de estas estructuras no es propiamente de un volcán, pues tienen, digamos, unas características algo similares, y son fenómenos relacionados con diferencias de densidad y de presión que hacen que salga este material a la superficie. Otra observación interesante es el del salto del Tequendama. Entonces, él es el primero que calcula la altura del salto. Entonces, aquí podemos ver una ilustración tomada de su publicación de 1816, en donde rápidamente podemos observar que, en principio, hay más agua cayendo por ese boquete en este sector. Y otra cosa interesante es que, en sus relatos, él ya habla de la mitología de los muiscas en relación con este sitio. Aquí, en una foto reciente, vemos que la cantidad de agua es menor, y obviamente esto tiene que ver con que aguas arriba de este punto que se ha ido, y la llevan hacia la represa del Muña, en donde contaminan toda gran parte del sector de Sibaté, y simplemente a través de un tubo lo incurzan aguas abajo, un poco más abajo de este sitio está la planta generadora de energía. Muy bien, seguimos hacia este sector, que es el puente natural de Pandi o de Icononso. Entonces, aquí hay una ilustración tomada de una publicación del Banco de la República, y aquí al lado, tenemos el corte del río Sumapaz. Curiosamente, este sitio tiene que ver con el Salto del Tequendama, porque en el Salto del Tequendama tenemos las rocas del Grupo Guadalupe en posición subhorizontal, y aquí también, en el sector de Pandi y Icononso, nuevamente tenemos un corte de esas rocas a lo largo de una fractura que involucran rocas del Grupo Guadalupe. Entonces, aquí ya me estoy metiendo con términos geológicos. Desde luego, al hablar de Grupo Guadalupe o rocas del Grupo Guadalupe, estoy haciendo referencia a el mismo tipo de rocas que encontramos al oriente de Bogotá, subiendo hacia este cerro de Guadalupe. Bueno, Humboldt tuvo que ver con aspectos geológicos, igualmente en relación con la mina de Sal de Zipaquirá. Entonces, aquí vemos la portada de una publicación que es simplemente una traducción de un informe que realiza Humboldt para ese momento. En la expedición botánica, no solo trabajaron la parte botánica como tal, sino también la parte de la minería. Entonces, obviamente, a las autoridades de ese momento, les interesaba conocer algo más sobre la minería de Zipaquirá y más aún cuando Humboldt y Degenhardt, que tenían una formación más geológica, pues tenían algún conocimiento sobre todo de la minería que se desarrollaba por ese momento en Alemania. Entonces, desde luego que la minería en ese entonces entonces apenas estaba iniciando la explotación y aquí tenemos una ilustración de la parte interna de la mina de Sal o de la catedral de Sal, en donde está la sal como tal y algunos fragmentos de roca. En la actualidad existe todavía una gran discusión en torno a en qué momento del tiempo geológico se forma esta sal. La expedición Humboldt también tuvo contacto, no Humboldt directamente, con las minas de esmeraldas de Musso. Entonces, digamos, desde ese punto de vista, la geología en relación con la expedición tuvo una gran importancia. En los relatos o en las publicaciones de Humboldt, él hace referencia a algo que denomina el cementerio de los gigantes. De acuerdo con los relatos, indica que es en cercanías a Soacha y él habla de unos elefantes con unos huesos muy grandes. Entonces, obviamente hace referencia a organismos del grupo de los mastodontes o de los mamuts. Entonces, desde ese tiempo ya sabíamos de yacimientos minerales que muy probablemente se perdieron o simplemente están tapados por algún barrio. Bueno, desde el punto de vista geológico, en esta publicación de 1816 aparece una alusión a el término billeta. Desde luego que entre Onda y Santa Fe de Bogotá, pues Humboldt pasó por billeta. Pero, desde el punto de vista geológico, nos habla de un término en alemán que se denomina Ton-Schiffer. Y Ton es arcilla o lodo y Schiffer son capas. Entonces, en geología nos habían venido diciendo desde hace mucho tiempo que el término billeta obedece a la introducción de otro alemán, de Hetner, en 1892. Pero, repito, en esta publicación, en la página 66, aparece este término acuñado. Así que tenemos que rectificar y reconocer que quien introduce este término es Humboldt. Igual, en 1823 o 1853, en el 88, después del fallecimiento de Humboldt, aún siguen apareciendo estos términos antes de 1892, como les comento. Muy bien. Entonces, en este mapa se nos muestra el recorrido que él realiza entre Cartagena y Bogotá. Y se nos muestra que él llega a Zipaquirá, después se mueve hacia la laguna de Guatavita y regresa a Bogotá. Pero, dentro de esta expedición, sabemos que, digamos, por la colecta de fósiles, algunos de los integrantes de esta expedición estuvieron por los lados de Tausa, estuvieron en Muso, claramente, y estuvieron, si no vienen el socorro, muy cerca al socorro. Entonces, hicieron un recorrido por el antiguo camino que unía a Santa Fe de Bogotá con Bucaramanga, o Pamplona también, por ahí se podía llegar. Bueno, entonces, cuando él avanza hacia Ecuador, se encuentra con los volcanes. Bueno, en la cordillera central, cuando pasó desde Ibagué hacia el Valle del Cauca, también pudo observar los volcanes, pudo recoger algunas narraciones sobre erupciones, sobre desastres, igual cuando llegó a Pasto, o en cercanías a Pasto, se encontró con volcanes. Así que, digamos, eso no era extraño. Pero aquí, en esta ilustración, al fondo aparece el Chimborazo, que obviamente es un volcán bastante destacado en Ecuador. Igualmente, en el sector de Perú aparecen otros cuerpos, digamos, geográficamente muy altos con nieves. Bueno, entonces, él sale de Ecuador, ¿cierto? Una, digamos, de las cosas que a él le interesaba era pasar al hemisferio sur. Entonces, obviamente, en el Ecuador encontró cero grados y luego avanzó hacia Perú. Entonces, viene por este sector y en un punto que se denomina San Felipe, en el sector más... Ahora sí se escucha mejor el sonido o sigue interrumpido. Se escucha bien. Ok, bueno. Es probable que la interrupción en el sonido dependa, digamos, de la banda o si hay muchas personas conectadas al internet en el sitio donde me están escuchando. Hay varios factores que influyen. Bueno, entonces, sale de Ecuador, entra aquí al Perú y llega a un sitio que se llama San Felipe. Entonces, él habla de la parte alta del río Amazonas. Entonces, el río Amazonas, digamos, finalmente avanza por todo este sector hacia el Atlántico. Entonces, aquí él menciona la colecta de fósiles hacia este sector. Luego avanza hacia Huambos, Montán y también en este sector colecta fósiles cerca a un sitio que se llama Cajamarca en Perú. Y finalmente avanza, avanza hasta llegar aquí a Lima. Y, pues, en Lima también realiza una serie de expediciones o en torno a Lima. Y luego, como les comenté, sale en barco hacia México. Bueno, entonces, eso es lo que tiene que ver en relación con el relato de la expedición en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, ¿qué tiene que ver esta expedición con el inicio de las investigaciones en paleontología? Entonces, ya les comenté que dentro de esta expedición, en la medida que fueron avanzando, se fueron encontrando con algunos fósiles. Y esos fósiles, pues, obviamente los lleva Humboldt a Alemania. Y allí están un buen tiempo sin que nadie los trabaje. Hasta que este señor, Leopold von Buch, que es un paleontólogo muy afamado para ese momento, en 1838 presenta este trabajo que es un relato sobre las formaciones del secundario en Sudamérica. El término secundario para los geólogos hace referencia al mesozoico. Entonces, es la primera vez, repito, que se comienza a hablar de paleontología versus tiempo geológico. Posteriormente, este trabajo que originalmente salió en alemán, pues, es presentado en francés. El francés era el idioma, digamos, que tenía difusión científica. Entonces, si algún especialista quería que conocieran lo que estaba haciendo, pues, publicaba en francés. Lo interesante de la publicación del año siguiente, que el anterior era el 38 y este el 39, es que este trabajo en francés es más profundo, tiene más detalle, es un texto de consulta, digamos, más agradable en relación con el aporte de datos en comparación con el alemán. Posteriormente, en 1885, después del fallecimiento de Leopold von Buch, aparece el mismo trabajo, pero ya en una recopilación de diferentes publicaciones. Entonces, es lo mismo. Muy bien. En los tres trabajos que acabo de mencionar aparecen estos dibujos de los fósiles. Entonces, por aquí vemos una monita, por aquí vemos una ostra, bivalvos, masamonitas, gastrópodos, en fin. Entonces, aquí hay fósiles tanto de Colombia como de Perú. Y abajo aparecen los nombres, digamos, científicos que regían para ese momento. Pero, repito, son dibujos porque no existía la fotografía. Así que, bueno, ustedes van a comparar estos dibujos con la realidad de los organismos que tuve la oportunidad de trabajar. Bueno, entonces, después que aparecen estas publicaciones de Leopold von Buch, con base en la expedición Humboldt, se enteran otros especialistas de las riquezas fósiles que podemos tener en el sector de Sudamérica. Y Gibón, que estuvo aquí en nuestro país, le envía a este autor a Lea una serie de fósiles que están aquí igualmente dibujados. Y con base en eso, él saca una publicación y habla de la formación oolítica. Y con base en eso, pues, inmediatamente se llega a pensar que esos fósiles son de el Jurásico. ¿Listo? Entonces, simplemente por utilizar este término, ya que en Inglaterra o en Gran Bretaña, las rocas de esta formación contienen fósiles que son del Jurásico. Pero eso, obviamente, después se corrige. Entonces, aquí él reconoce, Lea, reconoce algunos de los fósiles que están ilustrados en el trabajo de Leopold von Buch. Igualmente, uno de los paleontólogos más importantes y más afamados de Francia, Alcid D'Orbigny, recibe fósiles enviados por Boussain Gold y con base en eso, pues, presenta estos dibujos de fósiles de Colombia. Ojo, dibujos. Igualmente, D'Orbigny hace otras publicaciones en el 42, en el 53. Entonces, obviamente, esto estimula que se comience a publicar sobre hallazgos paleontológicos y, obviamente, de la mano de aspectos geológicos que van contribuyendo al avance del conocimiento en nuestro país. El general Acosta, como dice aquí, ¿cierto? En este enunciado en francés, le envió a D'Orbigny unos fósiles que colectó cerca a Villeta y aquí aparece esta ilustración de los fósiles y, posteriormente, otro francés, Cotroux, muestra aquí este fragmento. Aquí simplemente está en vista lateral y en vista frontal y este otro fragmento, ¿cierto? Tienen que ver con la reconstrucción de estos dibujos y, con base en eso, pues, en honor a Acosta, pues, a uno lo denominó Amonites Acosta y al otro Amonites Guaduensi. Entonces, estamos en 1853 y todavía, digamos, la taxonomía o la sistemática que se está usando es antigua. Antigua en el sentido de que se continúa usando el término Amonites y no un nombre genérico y como son nombres geográficos y nombres propios de personas, pues, se utiliza el término en mayúscula. Pero, pues, ya, digamos, los que tienen conocimiento de taxonomía saben que así no se debe describir. Lo mismo, en 1845, Forbes hace un reporte con base en material colectado por Hopkins en relación con fósiles que están en cercanías de Bogotá. Entonces, ahí igual reconoce algunas cosas de lo que ya había escrito Lea, de lo que había escrito Dorbigny, de lo que había escrito Leopold von Boog. Entonces, aquí estos dibujos son, digamos, mucho mejores, más elaborados y, pues, obviamente eso depende de las personas, de los artistas que hacían este tipo de representaciones. Con la influencia de la expedición de Humboldt y por la misma recomendación de Humboldt, llega en primera instancia a Venezuela, luego a Colombia y a Ecuador, Germán Karsten. Y Germán Karsten, si bien tenía una formación más hacia lo botánico, los aportes geológicos y paleontológicos que él realiza son muy, muy, muy importantes. Aquí ustedes ven el primer mapa geológico publicado sobre Venezuela, Colombia y parte de Perú. Entonces, en 1858 él presenta su trabajo en alemán y nuevamente hace la traducción al francés en 1886. Entonces, ocurre algo similar a lo que les comenté de Leopold von Boog, en el sentido de que el trabajo en alemán es menos nutrido, aquí el francés es más descriptivo, encuentra uno más detalles para entender muchas de las cosas que realizó Germán Karsten. Bueno, aquí vemos unos dibujos de los fósiles que encuentra Karsten tanto en Colombia como en Venezuela. Si bien Karsten estuvo en Ecuador, desafortunadamente allá no refiere ningún tipo de fósil. Interesante, al igual que la colección de Humboldt, es que estos fósiles, o bueno, la mayoría de ellos están en el Museo de Historia Natural de Berlín y por eso les hacía referencia al inicio de la charla de estas colecciones. Entonces, aquí tenemos tanto macrofósiles, principalmente fósiles de invertebrados marinos, amonitas, gastropodos, bivalvos, pero también muestra microfósiles. Desafortunadamente los microfósiles no sabemos dónde están, no los he podido localizar, pero bueno, eso digamos que lo podemos dejar a otras personas porque uno no puede hacer absolutamente todo. Más adelante viene Hedner, ¿cierto? Que publica sobre la cordillera de Bogotá, este título o esta obra también está en castellano. Desafortunadamente, pues obviamente uno depende de la traducción, de la calidad de la traducción de la persona que lo realiza. Si bien esa traducción la realizó Gull, que es un geógrafo, pues hay cosas geológicas que considero que es mejor consultar directamente de la obra en alemán. Entonces, dentro de este trabajo, Hedner es un geógrafo, pero hace unos aportes bastante buenos para la geología porque él trabajaba con geomorfología, así que distingue una serie de rasgos morfológicos de nuestras montañas y algunos de los nombres que él utilizó actualmente los empleamos los geólogos. Entonces, no olvidemos el término billeta que les dije que antiguamente se decía que el autor era Hedner, pero en realidad es Humboldt. Hay otros términos, sí, como Guadalupe, como Guaduas, como Girón, como Onda, que se los debemos a Hedner. Pero igual Hedner colectó fósiles que llevó a Alemania y un especialista, Steinmann, le determinó, digamos, los nombres científicos de los fósiles y con base en eso hizo algunos aportes en lo que tiene que ver con tiempo geológico. Parte de la colección de fósiles que realizó Hedner fue a dar a manos de un alumno de Steinmann, Gerhard, y él publica en 1897 dos trabajos relacionados tanto con la geología de Venezuela como de la geología de Colombia, y allí hay fósiles. Los dibujos son muy buenos, son muy, muy buenos. Lo digo simplemente por la comparación de los fósiles que actualmente tenemos a la mano en comparación con estos dibujos. Desafortunadamente, y por cuestiones de política, esta parte de Alemania, estoy refiriéndome a Estrasburgo, pasó a ser de Francia. Entonces, esta colección que originalmente estaba del lado alemán pasó, repito, a la parte francesa. Hemos intentado de diferentes formas obtener acceso a estas colecciones de Gerhard. Bueno, originalmente eran de Hedner, pero digamos hay historias encontradas. Dicen algunos que hubo un incendio y gran parte de esta colección se perdió. Entonces, en este instante no sabemos, los franceses no nos responden. Las cartas, los correos electrónicos que les enviamos. Entonces, no tenemos idea de si realmente la colección existe o no. Muy bien, entonces, obviamente si continuar hablando de más estudios de paleontología, pues la charla gemiría, pero entonces vamos a parar en esos relatos. Bueno, hace muy poco se celebró un cumpleaños muy importante de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, en relación con Humboldt y la Universidad Nacional de Colombia, hay que hacer la mención de que Francisco de Paula Santander visitó al hermano de Humboldt, la Wilhelm von Humboldt, en Alemania, ya que él tenía por encargo estructurar el plan de estudio, principalmente de las universidades, el tipo de modelo que tenían que seguir allí en Alemania. Y esto le interesó mucho a Francisco de Paula Santander y él trajo esa idea a Colombia y a través de su poder y de su influencia logró que en 1832 se lograra, digamos a través, repito, de discusiones políticas, la creación de la Universidad Central, no solo en Bogotá, sino también en Caracas y en Quito. Y pues la Universidad Central posteriormente da origen a la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, sin querer, digamos, nuestra universidad tiene que ver con la influencia de Humboldt y obviamente en este caso de su hermana. Bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo que tiene que ver con los invertebrados fósiles de Colombia, Perú y Venezuela. Entonces, obviamente tiene que ver con los fósiles que colectan en la expedición Humboldt, tiene que ver con los fósiles que colecta Karsten. Y esos fósiles, aquí estamos viendo una fotografía de la fachada o de la entrada del Museo de Historia Natural de Berlín. Entonces, antiguamente este edificio perteneció a lo que era la Berlín Oriental, ¿cierto? Muy cerca de este sitio pasaba o estaba el muro y allí, repito, se albergan los fósiles. En este museo, pues, con base en la tabla del tiempo geológico que tenemos aquí, pues, hay fósiles de todo el mundo de diferentes momentos del tiempo geológico, pero lo que tiene que ver con lo que les voy a hablar, entonces, van a estar relacionados con el Jurásico, que está aquí en azul, en la tabla del tiempo geológico, y con el Cretácico, principalmente son fósiles marinos, digamos, el área de mi trabajo se basa en amonitas, que son fósiles marinos. Muy bien, tengo que hacer alusión a esto que apareció en el 2016, escrito por el ex rector Ignacio Mantilla, en donde él, en el espectador, hacía un relato de la fantástica historia de un baúl de mariposas y decía que en el Museo de Historia Natural existía un tesoro de Colombia y hacía todo un relato de cómo llegó el final fatídico de la persona que hizo la colecta. Entonces, yo simplemente, a un y medio, le mandé un correo electrónico diciéndoles, oiga, en Berlín no solo existe esta colección de mariposas, sino que también existen unos fósiles que son de Colombia y que igualmente merecen difusión, y hasta el momento creo que están o continúan toteados de la risa porque no pararon bolas. Pero bueno, entonces aquí vemos no solo el museo como tal donde está la exhibición que conocen, digamos, los turistas, igual aquí en Berlín tenemos la estatua de Humboldt frente a un edificio de los varios que existen de la Universidad Humboldt. Dentro del edificio o aledaño a este edificio existe un sitio en donde se albergan los fósiles. Entonces, aquí tenemos unos muebles muy nuevos y lo interesante es que ellos conservaron los cajones de los armarios antiguos que originalmente eran en madera. Entonces, digamos, eso es muy importante desde el punto de vista histórico y en los diferentes cajones, como se observa aquí, podemos encontrar fósiles de Colombia como este que está aquí. El hecho de que aparezca un punto y en la parte inferior algo rojo acompañando la caja significa que este es un ejemplar tipo. ¿Listo? Y eso desde el punto de vista taxonómico es bien importante. Entonces, aquí simplemente a uno le entregan las llaves y le dicen, oiga, cuando termine su trabajo, por favor apague las luces. A lo que voy es que no hay ningún tipo de restricción para que uno pueda... Un ejemplar tipo, bueno, entonces, ¿qué es un ejemplar tipo? Es el ejemplar que usa un especialista para introducir una nueva especie. Entonces, por normas de la UNESCO, los ejemplares tipo tienen que estar resguardados en una colección, en un museo, bajo ciertas condiciones de seguridad, que un incendio no los afecte, en fin. Más adelante vamos a hacer referencia a eso. Bueno, entonces, la confianza que le depositan a uno en estas instituciones de Alemania es muy grande. No como aquí que le mandan a uno al celador, a los 50 escoltas, que no puede fotografiar, que no puede medir, que no puede hacer nada. Es una filosofía muy, muy diferente. Entonces, allí en este museo, repito, existe esta colección. Curiosamente, hace un año que estuve trabajando estos fósiles dentro de mi año sabático. Y, digamos, esto para mí es muy importante porque les estoy contando qué hice dentro del año sabático. Entonces, trabajé estos fósiles. Más adelante van a ver algunas fotografías de estos organismos porque así es como aparecen en la colección. Muy bien. Entonces, bueno, aquí desafortunadamente me quedó montado. El nombre científico de este ejemplar actualmente es Puchelia galeata, pero originalmente era Amonites galeatus. Y entonces aquí, con base en el trabajo de Leopold von Buch, aparece únicamente el dibujo. Y con base en, digamos, la comparación con organismos de Colombia, este de Villa de Leyva o este dibujo, igualmente, entonces rápidamente vemos que hay una similitud muy grande. Pero ustedes se preguntarán, bueno, y por qué no nos muestra la fotografía de este ejemplar que fue colectado por Humboldt, ¿cierto? En este sitio cercano a Villeta. Aquí en Cune, en este sector, él lo colectó en el camino que hizo entre Onda, Guaduas y Villeta. Entonces, él colectó este fósil y con base en el dibujo y con base en la descripción de Leopold von Buch, entonces hacemos la interpretación de que es así o es así. ¿Por qué digo esto? Porque es que este fósil lo hemos buscado durante muchísimo tiempo y no lo hemos encontrado. Entonces existe una altísima posibilidad para que este fósil haya desaparecido, se haya perdido, no sabemos. Entonces existen reglas sistemáticas que dicen que si un ejemplar tipo de una especie, en este caso de Puchelia galeata, que proviene de Colombia, puede ser reemplazado, entonces podemos generar un neotipo o proponer, no generar. Muy bien. En relación con el trabajo de Leopold von Buch, aquí tenemos la primer lámina de dibujos y ahí vemos bivalvos. Lo ahí, desafortunadamente me quedó montado la figura sobre el hombre, Pecten Alatus. En la actualidad se denomina Huayla Alatus. Esto es un bivalvo que proviene de depósitos del Jurásico de Perú. Estos que están aquí, que son estos que están ilustrados. De Perú también tenemos amonites peruvianos. Entonces aquí está el fósil original y aquí está el dibujo. ¿Cierto? Entonces, no sé si ustedes alcanzan a distinguir aquí otros fósiles que están pegados a la concha de la amonita, que fueron quitados de la ilustración, pero se ve el recorrido de las costillas muy bien. Aquí hay otros fragmentos de estos amonoideos que fueron colectados entre montán y guambos. Estos otros que están aquí, la huayla, son de San Felipe, en las cabeceras del Amazonas. En este trabajo hay una referencia a este fósil, amonites rotomangensis, que coloco en interrogante simplemente porque no estoy seguro. En la colección nunca aparece una etiqueta que diga que es de Humboldt, entonces no hay certeza. Curiosamente de Colombia aparecen estos fósiles que están aquí dibujados, este y este, que denominan amonites ecuatorialis, pero el lugar de colecta es Tausa. Y si uno se pone a observar los mapas geológicos y más o menos lo que conoce en los recorridos, ya se sabe que estos fósiles son de la piano y en ese sector no hay rocas de la piano. Entonces, muy probablemente este fósil fue colectado por Degenhardt, pero ya en cercanías a Musso, más que en Tausa. Pero habría que investigar cuál era la extensión geográfica del área de lo que actualmente es el municipio de Tausa. Eso no lo sabemos. Muy bien. En la siguiente ilustración tenemos la otra plancha de dibujos de los fósiles de la expedición Humboldt. Entonces, aquí tenemos exógira polígona y ahí los dibujos. No olvidemos que este fósil no aparece, entonces por eso no hay la presentación de esta ilustración. Aquí están las fotografías de Hamites Humboldtianos. Y aquí el dibujo. Esta ilustración va con esta y esta va con esta. Este fósil fue colectado en cercanías al Socorro. ¿Recuerdan? Que les mencioné que Humboldt no pasó de Zipaquirá o llegó un poquito más al norte. En igual cercanías al Socorro también nos cuentan de la presencia de estos bivalvos de Trigonia abrupta. Y en relación con ese tema, en Perú Humboldt colecta estos fósiles que denomina Trigonia humboldti. Más adelante vamos a hablar de esto. Y hay unos gastrópodos como Rostelaria. La calidad del fósil es muy mala. La preservación no permite saber cómo era la ornamentación de la concha. Mientras que en Pleurotomartia humboldti, que es este que está aquí, se ven unas cosas, digamos, muy interesantes. Es un gastrópodo un poquito grande y pertenece a rocas del Jurásico allí en Perú. Bueno, en lo que tiene que ver con el trabajo de Karsten, aquí tenemos una de las ilustraciones y la realidad de los fósiles. Entonces les dije que eran dibujos contra lo que es en realidad. Entonces, este que está aquí, es este, estos dos amonoideos, o mejor dicho, es el mismo amonoideos, simplemente en vistas diferentes, es este que está aquí. Este crioceras, digamos, el dibujo es muy bueno, ¿cierto? La lindigia es una amonita que tiene un enrollamiento bastante extraño, él o ahí. El amonite es uvaquensis, entonces corresponde más a este, porque a este lo denominó caquesensis, pero no aparece en la colección, no lo pudimos identificar, no sabemos qué pasa. Y aquí hay otros fósiles, igual son fragmentos, pero con base en los fragmentos, ellos hicieron una reconstrucción de todo el organismo. Lo mismo pasa con este otro que se llama Amonitis neoguerati, que está aquí, que fue colectado en cercanías de caquesa. Entonces, digamos, la calidad de las ilustraciones entre el trabajo de Karsten y el trabajo de Leopold von Buch es bien, bien diferente. Bueno, aquí tenemos baculites que fueron colectados entre La Plata y Popayán, específicamente en Inzá, Cauca, ellos aquí. Estos los tenían bajo otro catálogo dentro del museo, entonces ya les ayudamos a resolver el problema. Este que está aquí, pues es un fragmento y lo reconstruyeron volumétricamente. Este otro, igual, digamos, el dibujo es muy bueno. Este León Jardianos viene de Venezuela. Este Didayanos viene de Vélez. Posteriormente, otro autor le cambia el nombre que vamos a mencionar más adelante. Y este que está aquí es Amonites Puchelo. Lo puse en rojo porque el nombre científico lo modificaron. El término Puchelo ya existía en Francia, entonces él simplemente utiliza comparativamente esa determinación. Amonites Galeatus, entonces observemos este, porque aquí más adelante vamos a ver nuevamente Amonites Galeatoides, que está acá, que es este ejemplar que está aquí ilustrado. Este fragmento de una Dufra en Oya, pues está aquí muy bien ilustrado, tanto en vista lateral como en vista frontal, que son muy abundantes en el sector de Villa de Leiva, de Guane, en fin. Este fósil ha generado una serie de controversias. Originalmente, pues fue, digamos, denominado Amonites Caicedia, en honor a un señor que acompañó a Karsten, el señor Caicedo. Y yo considero que este es de un género que se denomina Puchelia, pero hay un francés que dice que no, que es jaíncia, pero bueno, simplemente hay que publicar y discutir este tipo de cosas y zanjar el problema desde un punto de vista científico. Aquí tenemos a Amonites Lindigy, en la charla que hice en jueves de la biodiversidad, un profesor del Instituto de Ciencias me decía que Lindigy fue un músico que vivía en Santa Fe de Bogotá y que, pues, habían cosas curiosas porque había incursionado en la botánica y ahora lo encontramos en la parte paleontológica. Eso significa que Lindigy le entregó a Karsten estos fósiles y por eso, en honor a él, le da ese nombre. Bueno, aquí tenemos otra de las ilustraciones. Entonces, aquí tenemos Amonites trefrianos, el bahí. Amonites toroanos es un ejemplar, digamos, que en la literatura aparece muy difuso. Es un vascoceras del turoniano de Venezuela y, pues, obviamente, tendré que publicar algo en torno a este ejemplar. Tenemos Amonites mosquera. Entonces, no olvidemos que para esa época existía el general mosquera en nuestro país. Entonces, muchos de los nombres que aparecen aquí son apellidos de personas, digamos, destacadas o notables, entre comillas. Ya sea de Venezuela o de Colombia. Aquí tenemos Amonites ospina. Igual volvemos a encontrar el apellido de un general. Amonites barbacoensis. Este fósil me ha generado una serie de problemas porque Karsten en algún momento dice que proviene de Venezuela. Existe la posibilidad que provenga de Insa allí en el Cauca. Es algo que todavía no lo tengo tan claro. Bueno, en esta otra ilustración tenemos más Amonitas. En estos ejemplares más adelante los voy a mencionar. Aquí la ilustración. La mayoría de fósiles de Amonitas están orientados hacia la derecha, pero aquí este lo estamos viendo con orientación hacia la izquierda. Entonces, lo que hacía el ilustrador era simplemente voltearlo, ya sea con espejo, y siempre los orientaban, repito, hacia la derecha. No sé, digamos, cuál era el objetivo, pero así está en muchas de estas publicaciones de estos momentos. Aquí tenemos otro tipo de amonoideos y tenemos bivalvos. Entonces, este Inoceramus Rumeri viene de Insa, en el Cauca, acompañando a los baculites. Y este bivalvo, este bivalvo que está aquí proviene de diferentes lugares de Colombia. No digo que, no quiero dejar entrever que sea exclusivamente de Colombia, pero este ejemplar debe provenir de la región de Zapatoca, donde estuvo Carsten haciendo colecta de fósiles. Otro aspecto importante es la presencia de estos brachiópodos. Los brachiópodos no son bivalvos, simplemente son organismos que tienen una concha más grande y una concha pequeña. Aquí está la apertura por donde salía el pedúnculo. Y lo interesante es que aquí está el dibujo de la ilustración del trabajo de Carsten. Y aquí están, digamos, las fotografías de lo que encontré allí en el Museo de Historia Natural de Berlín. Y aquí, pues, obviamente, nuevamente menciono la presencia de microfósiles. Entonces, encontramos foraminíferos, encontramos algas, encontramos diatomeas. Pero, repito, estos organismos microscópicos, pues, no sabemos dónde están. Deben estar en el Museo de Historia Natural de Berlín, pero desafortunadamente no los pude ver. Bueno, tanto en el trabajo de Leopold von Buch, estoy hablando de publicaciones, como en el trabajo de Carsten, se hace referencia, por ejemplo, a este ejemplar, que es un fragmento, Anapusosia tucuyensis, pues, el nombre nos dice que viene de Venezuela. Entonces, aquí nos muestran el dibujo igualmente completo. Pero la realidad es que, claro, digamos, la ilustración es bastante buena en este pedazo, con base en lo que... No, aquí hay una pregunta que si los fósiles tienen posición estratigráfica, es decir, saber de qué momento geológico son. No, desafortunadamente no. Lo que ellos hicieron en las diferentes expediciones fue simplemente ir geográficamente recogiendo y lo que se les fuese apareciendo, lo colectaban y de pronto colocaban un nombre muy general geográficamente, pero nada más. Entonces, ahora nosotros lo que nos resta por hacer, bueno, resta es bastante chistoso decirlo, lo que tenemos que hacer es tratar de localizar estratigráficamente esos fósiles. Es un trabajo que debemos hacer. Bueno, entonces, en el trabajo de Carsten, él repetitivamente hace alusión a Amonites Wilsi, pero jamás presenta, digamos, un dibujo. Y ya con las etiquetas que encontré en el Museo de Historia Natural, encuentro que es un Peroníceras. Pero lo interesante es que Peroníceras es un género del Coneasiano, del Cretácico Superior, pero él hace referencia a Zapatoca. Y, digamos, los que conocemos la geología o los que conocen la geología de Zapatoca saben que la edad de esos, perdón, el rango estratigráfico de esos depósitos es mucho más antiguo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el área geográfica de Zapatoca era mucho más extensa y alcanzaba hasta el Valle Medio del Magdalena, en donde actualmente está San Vicente de Chucurí, donde aparecen estos fósiles. Posteriormente, con base en el material que no ilustró el trabajo de Carsten, aparece este individuo que denominan Venezolíseras Carstenic, en honor a Carsten, obviamente, y que fue colectado en Venezuela, que aparece en el trabajo de Stiller, un poco más nuevo. Muy bien, vamos a hablar entonces de las especies tipo. Ya les dije que un ejemplar tipo es aquel que usa un especialista para introducir una especie nueva. Entonces, independiente de que sean fósiles, independiente de que sean organismos actuales, pueden ser animales, pueden ser plantas, en fin. Entonces, dentro de las especies tipo se encuentran varias definiciones, como un holotipo, que es el ejemplar principal que usa un especialista para tipificar una especie. Tiene que estar publicado, tiene que estar dibujado, fotografiado. Es decir, en la publicación tiene que aparecer. Cuando, digamos, en estudios antiguos, como los de Leopold von Bouge, o en los de Carsten, no se designa el holotipo, pues un especialista posteriormente escoge alguno de los ejemplares de esa colección e introduce algo que se denomina el lectotipo. ¿Listo? Y cuando el ejemplar que se usó para introducir la especie se pierde, como mencionamos, Ammonites galeatus, entonces existe la posibilidad de proponer un nuevo ejemplar, pero con unas condiciones que ya vamos a mencionar más adelante. Entonces, en relación con los holotipos, les mencioné algo con los fósiles que encontró la expedición Humboldt entre Chitaraque, Boyacá y Socorro, porque ellos simplemente dicen el camino del Socorro, no dicen nada más y hablan de las calizas de Chitaraque, pero obviamente, digamos, las calizas que aparecen ahí en este sector boyacense continúan hacia el norte, hacia el Socorro y hacia el sur, hacia Villa de la Iba. Entonces, en la actualidad el nombre científico correcto es Bujo Trigonia abrupta en honor a Bujo, pero los especialistas en bivalvos se dieron cuenta que los fósiles colectados en Perú pertenecen a esa misma especie. Entonces, curiosamente, el término desaparece el término que había introducido Bujo Trigonia Humboldti y dejan Trigonia abrupta. No es mi culpa, simplemente de los mismos alemanes que posteriormente se dieron cuenta de esto, pero algo importante de mi visita al Museo de Historia Natural es que pude identificar este ejemplar. Es el mismo individuo, simplemente con diferentes orientaciones para las diferentes vistas. ¿Qué significa el pude? La etiqueta que acompañaba a este ejemplar decía México, pero si ustedes observan este moño que hay aquí, es el mismo moño que aparece en la ilustración de este ejemplar del trabajo de Leopold Fonbo. Entonces, esto lo miró el curador de la colección y evidentemente reconoció que había un error y pues, digamos, es un pequeño aporte que hice dentro de mi trabajo de hace un año y desafortunadamente para Perú, pues, digamos, estos fósiles, claro, la calidad de la escultura es muy mala, pero desafortunadamente no tiene nada que ver con una especie tipo. En mi trabajo de doctorado que terminé a finales del 99 y que aparece publicado posteriormente en el 2004, erróneamente digo que este es el ejemplar tipo de amonites galeatoides. Eso no es cierto. El ejemplar tipo es este, pero eso lo acabo de descubrir porque curiosamente un trasteo que hicieron de la colección me benefició porque antes yo simplemente disponía de la posibilidad de consultar unos cuantos fósiles, pero ya cuando hubo el trasteo y la remodelación con base en... Si quiere, al final volvemos a retomar el tema de las trigonias, no hay ningún problema del Perú. Bueno, entonces me benefició, repito, el trasteo y pude darme cuenta que este ejemplar en realidad es el que está ilustrado acá y no este como erróneamente lo había determinado. Claro, fue un error heredado porque en la colección aparecía este ejemplar como el tipo porque digamos tiene una mejor preservación, este está incompleto, por aquí le falta un pedazo, qué sé yo, pero en esta parte, si ustedes observan, tiene más o menos la misma característica. Aquí hay un pedazo de la concha y aquí abajo lo mismo que se identifica en el dibujo. Entonces, con base en eso es muy claro que este debe ser el ejemplar tipo, pero es algo que tengo que publicar para corregirlo. Muy bien, en esta publicación de Geología Norandina, el profesor Fernando Tayo, que es especialista en amonoideos, reconoce a este ejemplar, o mejor, no lo reconoce, sino lo propone como un lectotipo de Neodesayecites carstenia. Este es del trabajo de carstenia, pero aquí tengo varias fotografías. Simplemente giré el bloque, que es este mismo que aparece acá, y desafortunadamente este es un hueco, un molde externo. Entonces, obviamente, no es conveniente utilizar un molde externo para tipificar una especie. Entonces, yo creería que es mejor emplear este ejemplar que, digamos, con un 80-90% creería que fue ilustrado en el trabajo de carsten, pero igual eso hace parte de la discusión, no hay problema. El profesor Fernando Tayo, en su trabajo de 1979, que muestra su trabajo doctorado, introduce un neotipo para estoyanovíseros trefrianos, y él dice aquí claramente que el espécimen ilustrado por carsten se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, simplemente porque alguien le dijo que así había sido, entonces con base en eso él hace la propuesta de un neotipo y de un paratipo, pero aquí les estoy mostrando que el ejemplar original de carsten existe, entonces eso significa que este postulado no es válido, pero igual hasta que yo no haga la publicación, pues no habrá ningún cambio en este tipo de pensamiento. En relación con un neotipo para Ammonites Galeatus, el francés que les mencionaba, él hace una propuesta de neotipo de este ejemplar que está aquí, no he podido saber el lugar geográfico de la colecta hasta este instante, pero bueno, eso no hay mayor problema, lo que sí sé es que proviene de Colombia, pero la exigencia para proponer un neotipo es que venga del mismo lugar geográfico del cual se hizo la colecta, en este caso les mencioné que es del sector de Cune, muy cerca a Villeta, y este ejemplar no viene de allá, entonces esto hay que revaluarlo y simplemente hay que cambiar, él habla de la loma de la manita, no sabría dónde queda esto, si queda en Villa de Leiva o qué sé yo, pero pues es un sector diferente al de Villeta. Otra cosa interesante fue que estos fósiles que el trabajo de Fonbuch denomina Ammonites ecuatorialis nunca más volvieron a ser mencionado, bueno, decir nunca más, sino durante mucho tiempo dejó de ser usado este término ecuatorialis, pero claramente se acepta el de Estoyanovísceras trefrianus, ¿eso qué significa? Que este nombre entra a ser un sinónimo de este otro, científicamente, y hay algo que se denomina la nómina oblita, es decir, un nombre que se olvida y desafortunadamente este nombre científico se pierde, y el que debe quedar es Estoyanovísceras trefriano, entonces comparativamente ustedes se dan cuenta que existe una gran similitud entre ellos, y este es el ejemplar que les decía que proviene de Tausa, pero tiene una serie de problemas en su identificación en relación con el tiempo geológico. En relación con los brachiópodos, pues digamos en el Museo de Historia Natural se reconoce como ejemplares tipo, no puedo decir que ejemplar tipo, porque nadie en ninguna publicación ha dicho este que está siendo ilustrado es el ejemplar tipo, pero lo interesante es que en el 2019 aparece este trabajo de Rojas y Sandy, en donde ellos introducen unas nuevas especies, ¿cierto? Y digamos, en términos reales, las ilustraciones son bastante buenas, pero ellos discuten la taxonomía utilizada en ese momento por Karsten, y aparte de eso reconocen también una serie de sinonimias. Entonces, si a alguien le interesa leer sobre, digamos, la discusión científica sobre estos brachiópodos que son del Cretácico de Colombia, pues ahí están publicados en Cretatio Research del año pasado. Muy bien, en relación con cosas que he publicado sobre la colección de Karsten y sobre alusiones a la expedición de Humboldt, pues aparece en mi trabajo de doctorado, muchas personas me escriben y me dicen que por favor les envíe la publicación en inglés. Entonces, no, desafortunadamente la publiqué en alemán y solo existe en alemán, afortunadamente las fotografías, repito, están en todos los idiomas, así que lo único, digamos, entendible es los nombres científicos. Allí en este trabajo, pues nuevamente reconozco que hay un error que tengo que corregir, y es que allí aparece esta ilustración, perdón, estas fotografías como las del ejemplar tipo, pero estos siguen teniendo vigencia, que es Niclesia Karsteni y Karstenia Caicedi. Eso sigue estando vigente, muy a pesar que el francés me ha dado palo en ese sentido, pero no hay problema. Aquí tenemos otra publicación sobre el trabajo de Karsten sobre los fósiles que tienen que ver con codas cíceras que vienen de Venezuela, entonces aquí está el tratamiento con cloruro de amonio, y aquí, digamos, la foto directa sin tratamiento, pero igual se pueden reconocer cosas muy interesantes, y esto lo pueden consultar en Creticio Research, no hay problema. Y, digamos, con base en esas investigaciones que vengo realizando desde el 93, 94, pues surgen estas publicaciones, ya sea en una revista alemana o en geología colombiana, y también, obviamente, estoy a la espera de que este capítulo 12 del volumen 2 sobre la geología de Colombia salga en el servicio geológico. La ventaja es que esto va a estar en línea y lo van a poder consultar desde cualquier parte del mundo. Muy bien, ya para finalizar, pues, deseo agradecerles el tiempo que dedicaron para escuchar esta charla. Igualmente, pues, agradecerles a la universidad, al DAAD, a la Universidad de Gießen, donde hice mi doctorado, al Museo de Historia Natural, que, como les conté, pues, ellos muy amablemente me dejaron hacer prácticamente lo que quise, obviamente, sin dañar los fósiles, y a la Universidad de Heidelberg. Bueno, entonces, si hay preguntas con el mayor de los gustos, las podemos tratar de resolver. Bueno, hoy estoy intentando abrir el chat, pero no me quiere dejar. Bueno, las amonitas son cefalópodos fósiles, son organismos que están relacionados con los calamares, con los pulpos, con las sepias, y simplemente estos organismos desarrollaron una concha de carbonato de calcio, como ocurre en la mayoría de moluscos, y ellos dejaron esa huella en el registro fósil, y existen unos parientes de las amonitas, que son los nautiloideos, entonces, a través de las características de la concha y de una estructura que se conserva por debajo de la concha, que se llama línea de sutura, podemos llegar a decir que se trata de un amonoideo. Si bien, entre nautiloideos y amonoideos, digamos, en la concha a veces no hay diferencia, existen algunos trucos que permiten, desde luego, hacer esta diferenciación. Bueno, había una pregunta sobre los trigónidos, pero, a ver, no me deja abrir, no sé por qué. Pero, en el trabajo, no recuerdo en este instante, de estudios geológicos de la Cordillera Oriental de Colombia, un especialista en estos bivalvos establece que pertenecen al mismo grupo. Entonces, me voy a ir por aquí, a donde estaban, elos aquí. Entonces, esta ornamentación que aparece aquí... Profesor, si usted no puede verla, si quiere yo le voy dictando las preguntas que ellos tienen. Listo, listo. Pero me voy a centrar en responder esta pregunta de alguien que alcancé a ver que es de Perú. Entonces, simplemente, aquí hay un giro de la ornamentación en este borde cercano al humbo. Aquí el recorrido de las costillas es, digamos, más o menos diagonal. Y la línea de crecimiento. Listo, entonces, es la característica de la bujo trigonia. Entonces, esto que estoy observando aquí, igual lo reconozco. Desafortunadamente, repito, la calidad de la preservación del ejemplar que proviene de Perú no es muy buena. Tanto así que, en esta parte, el fósil está desgastado. No sé específicamente dónde lo colectó Humboldt. Si lo colectó en algún afluente o en el río, no sabría porque no es muy claro. Entonces, con base en eso, yo no soy especialista de este grupo. Es que los alemanes, igualmente otros fósiles de este mismo grupo, están allí en el Museo de Historia Natural. Con base en eso, es que llegan a la conclusión de que hay sinonimia entre la trigonia Humboldti y la trigonia abrupta. Y con base en eso, repito, es que ellos hacen la propuesta de la sinonimia. Igual aquí se puede ver la tendencia de los ornamentos. Aquí simplemente este es el plano de simetría y lo mismo aquí en el plano de simetría en este. Claro, si la profesora alemana allí en Lima tiene, digamos, otras ideas o tiene otros argumentos, pues, magnífico porque de eso se trata la discusión científica. Yo simplemente estoy transmitiendo lo que encontré en la literatura, porque mi especialidad son las amonitas y no los bivalvos. No significa que uno no pueda discutir algunas cosas, pero igual entré en contacto con César Chacaltana, por si allí en Lima o en general en el Perú, les interesa conocer un poco más de estos fósiles que tuve la oportunidad de trabajar allí en el Museo de Historia Natural. Listo. La siguiente pregunta la hace Freddy Alexander, Colorado Garzón. Buenas tardes. Definir si dos especímenes pertenecen o no a la misma especie algunas veces puede resultar muy complejo, aún en especímenes existentes actualmente. Pregunta, ¿qué criterios consideran en la paleontología para determinar especies? Es decir, ¿cómo discriminar entre la variación individual o poblacional con las interespecíficas? Bueno, digamos los paleontólogos tenemos obviamente una desventaja en relación con los biólogos porque nosotros estamos trabajando el concepto de especie desde el punto de vista de morfo especie. Entonces, muchas veces nos basamos en biostadística o últimamente han venido trabajando con landmarks, pero al trabajar con los landmarks hay que meterse con el programa R que digamos para mí es un poco complejo. Entonces, lo que buscamos obviamente son patrones característicos desde el punto de vista, repito, de morfo especie para tratar de entender variaciones y obviamente si lo trabajamos con una biostadística muy sencilla se pueden cuantificar esas variaciones y con base en eso pues a lo sumo uno puede llegar a variedad o qué sé yo. Pero claro, tenemos limitaciones desde luego. En el caso de los amonoideos pues tenemos un poquito de mayores elementos con base en los cuales podemos finalmente llegar a determinar que evidentemente vamos por buen camino. En el caso de los bivalvos digamos la biostadística se trabaja normalmente con tres parámetros a lo que me refiero con biostadística es simplemente medir digamos esta longitud, medir este otro parámetro, medir el ancho de las dos conchas, en fin. En cambio en los amonoideos tenemos el diámetro, tenemos el diámetro umbilical, tenemos la altura de la última vuelta, tenemos el espesor de la última vuelta y repito esto lo podemos trabajar desde el punto de vista biostadístico. Yo sé que hay especialistas que van un poco más allá y miran ángulos de inclinación, miran ornamentaciones, variaciones, en fin. Pero si exageramos vamos a terminar en una taxonomía lineana en donde en lugar de tener mil especies vamos a tener 50 mil, 100 mil y de eso no se trata. Se trata es más bien de hacer las cosas muy sencillas y ponernos de acuerdo. Obviamente que la verdad absoluta en estos casos nadie la tiene pero si llegamos a consensos yo creo que la cosa se hace más manejable. Listo, muchas gracias profesor. La siguiente pregunta es de Luis Villaseñor Pineda. ¿Cómo pueden diferenciar especies de amonites? Entre paréntesis, soy neófito en paleontología, pero había oído que era necesario ver líneas de suturas en amonites para diferenciar especies y en muchos de los dibujos no las estoy viendo. Gracias. Bueno, me voy a ir a un lugar donde sea evidente. A ver, por ejemplo, aquí lo que mencionaba, yo tengo un diámetro, digamos esto lo estoy asumiendo como un círculo, entonces puedo medir un diámetro, puede ser con una regla o con un pie de rey, ¿cierto? Y aquí este diámetro me va a dar un porcentaje que va a ser el 100%. Y mido este otro diámetro desde aquí hasta aquí que lo denomino el ombligo. Entonces en este caso yo estoy viendo que la parte central de la amonita está expuesta. Entonces puedo tener, repito, una relación entre este diámetro, perdón, entre el diámetro y el ombligo. Pero si me voy a este lado, igual puedo medir este mismo diámetro, pero veo que la proporción de esta estructura que en paleontología denominamos el ombligo es menor. Entonces rápidamente veo o defino, puede ser desde el punto de vista bioestadístico, que este individuo no corresponde a este otro. Son algo diferentes. Igual, si yo roto y miro frontalmente este ejemplar, observo que las características de esta parte externa, en comparación con lo que hay aquí, también muestra diferencias. Es decir, con base en eso, pues comienzo a pensar, independiente de que sea experto o no, que hay diferencias. Y desde luego, ya cuando usted ahonda un poco más en la parte estratigráfica y en la parte paleontológica, sabe, con base en lo que hemos investigado, que estos fósiles son un poquito más antiguos que estos, que si bien guardan características, pues hay diferencias que permiten saber que son bien diferentes. Lo mismo ocurre en fósiles muchísimo más antiguos que estos o en fósiles un poco más jóvenes que estos. Igual el tipo de ornamentación. Usted aquí ve unas costillas que son estas estructuras que forman un relieve en comparación con esta. Aquí veo muchas, aquí veo pocas, unas son más largas, son curvadas, en fin, ahí hay muchas posibilidades para establecer esas diferencias. Listo. La siguiente pregunta, la Germán David Patarroyo Camargo. Hola Pedro, gracias por la charla. De acuerdo a lo que comenta de los microfósiles, ¿se podría informar que es la primera referencia de microfósiles en el país? Con seguridad, una de las imágenes corresponde a un foraminífero del cretacicotardio. Sí, obviamente aquí tenemos un, no sé, alguno lo llaman cifo, otro orto, bueno, no recuerdo el nombre científico, pero sí, esto proviene de rocas del cretácico superior. Repito, este fósil puede ser muy importante para los micropaleontólogos, pero desafortunadamente no, no lo logramos encontrar. Entré en contacto con la persona que, digamos, es responsable de microfósiles allí en el museo y él dice que debe estar en algún sitio, debe estar, pero hasta ahí. Y pues existen otros foraminíferos que... Profesor Pedro, sí, cifogenerinoiris u ortocarstenia. Ah, ok, gracias profesor Carlos. Pero aquí, digamos, se le ven las barbitas que vemos en algunos depósitos, ya sea del grupo Guadalupe o del grupo Oliní en el Valle Superior. Muchas gracias. De acuerdo. Listo, muchas gracias profesores. La siguiente pregunta la hace Jefferson Martínez. Profesor, ¿tiene algún enlace en donde se puede encontrar la información que nos acaba de mostrar? Bueno, en ResearchGate tengo algunas cosas. Esto, digamos, está en proceso de ser publicado, entonces, muy probablemente no lo van a encontrar. Pero el trabajo de Karsten se puede descargar sin ningún tipo de problema en la red. Lo mismo el de Leopold von Buch. Esto, digamos, desafortunadamente son los dibujos. Mi trabajo de doctorado, pues, está en ResearchGate. Desafortunadamente, el trabajo de Reviews de Paleobology no aparece. ¿Qué se hizo? Este no, 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 simplemente aparece el resumen, pero lo mismo que tengo en ResearchGate es lo que aparece en esta publicación. Ok, muchísimas gracias profesor. La siguiente pregunta la hace Paula Zucerquia. Profesor, ¿alguno de esos trabajos que usted nos mostró menciona la presencia de plantas fósiles? Bueno, digamos, no hay una alusión como tal a este tipo de estructuras, pero en colecciones, perdón, en material de la colección de Karsten, que no nadie ha trabajado y que está por fuera de la colección principal que yo trabajé, existen, digamos, bloques en donde, si no estoy mal, reconocí un tronco y esto muy probablemente proviene del sector de Villa de Leyva. Hay muchas alusiones, repito. Por ejemplo, Ammonites Lindigy aparece en la etiqueta que viene de Tunja, pero pues obviamente en Tunja no encontramos este tipo de fósiles, los encontramos en Villa de Leyva. Entonces, muy probablemente, repito, este tipo de cosas es muy ambivo. Tengo un problema con una cita de un lugar geográfico que comparte tanto Barichara como cercanías a la mesa y eso me tiene un poquito loco, pero sí existe la posibilidad, repito, de que aparezcan estos fósiles dentro de la colección, pero no dentro de la publicación. Listo. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta la hace Andrea Prada. Profesor Patarroyo, además de las amonitas, ¿alguna parte de su investigación menciona los trilobites, teniendo en cuenta su gran presencia aquí en Colombia? Por otro lado, ¿podría por favor especificar las posiciones estratigráficas? Bueno, de trilobites no, no hay ninguna alusión ni ningún fósil dentro de estos trabajos. Principalmente los fósiles que se colectaron, por lo menos en lo que tiene que ver en Colombia, están en la cordillera oriental principalmente. En Venezuela están, digamos, en un costado de lo que serían los Andes de Mérida. En Perú, pues ya les mencioné con base en lo que dice Humboldt en San Felipe, en la parte alta de la cuenca del Amazonas y entre Huambos y Montán. Algunos fósiles son del Jurásico, simplemente esto se sabe con relación a investigaciones más recientes, que serían, digamos, los más antiguos. Y la mayoría de los otros de Colombia y de Venezuela son del Cretácico, independiente de que sean del Cretácico inferior o del Cretácico superior. Obviamente que hay una mayor tendencia hacia los depósitos de Cretácico inferior que del superior, sobre todo en lo que tiene que ver con Venezuela. Listo, profe. La siguiente pregunta la hace Alejandra Arango. Buenas tardes. ¿Gasterópodos similares a pleurotomaria se han encontrado en el Valle del Magdalena? Bueno, en ese aspecto no conozco mucho, ahora me toca irme más para acá. Repito, este ejemplar, hasta donde recuerdo, los argentinos, los chilenos y algunas publicaciones sobre Perú lo ubican en el Jurásico, no sabría. Bueno, desde luego que los gastrópodos no son una herramienta muy buena para determinar posiciones estratigráficas, pero, digamos, son importantes en este caso dentro de los depósitos del Jurásico allí en Perú, y, digamos, en el sur del continente, desconozco realmente la existencia de estos individuos en el Valle del Magdalena. Como no soy especialista en este grupo y desconozco buena parte de la literatura, no sabría qué decir al respecto. La siguiente pregunta la hace Andrea Prada. Profesor, ¿en qué tipo de formaciones rocosas se pueden encontrar las amonitas? Bueno, las amonitas son fósiles de origen marino, entonces, obviamente, ahí debo buscarlas. Ellas están presentes desde el devónico, en el, digamos, en la parte media alta del paleozoico, hasta los finales del Cretácico, hacia cerca de unos 66 millones de años. En diferentes puntos de Sudamérica, pues, son bastante representativos. En Colombia, en el sector de Villa de Leyva, en gran parte de la cordillera oriental, en el Valle Superior del Magdalena, en el Valle Medio, inclusive hasta en la Guajiras, las podemos encontrar en algunos sectores de la cordillera central. Pero siempre tienen que ser sucesiones de marinas, siempre. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Cristian David Benavides Cabra. Profe, ¿el género Stojanowiseras, perdón la pronunciación, sigue siendo válido? Dado que, hasta donde tengo entendido, Wright, 1996, lo sinonimizaron con paraoplites. Bueno, claro, en el tritis aparecen varios géneros de tallo como sinónimos de otros que, digamos, tienen mayor reconocimiento. Pero hasta donde entiendo, en trabajos un poco más recientes, después del trabajo del 96, lo aceptan y, pues, tienen unas características muy claras. Para poder resolver eso, tendríamos que coger varios ejemplares de Stojanowiseras y comenzar a partirlos para ver cuál es el comportamiento en las vueltas iniciales, porque este es un ejemplar, digamos, grande. Estamos hablando de unos 15, 20 centímetros de diámetro. Entonces, digamos, ofrece unas características de un ejemplar adulto en comparación con los otros que son de talla un poco más pequeña. Pero, bueno, habría que afrontar este reto. Pero, digamos, yo lo acepto como válido, como género válido. Listo, profesor. La siguiente pregunta es de Jamie Paola Rico Mora. Gracias. ¿Qué sabe de la ecología de las especies mencionadas? Bueno, aquí tenemos organismos que son nectónicos. Digamos, los amonoideos vivían en la columna de agua. Algunos bajaban hasta los fondos de esos mares a buscar alimento, pero se desplazaban en la columna de agua. Entonces, la desventaja de los amonoideos es que cuando ellos morían, simplemente se iban al fondo del depósito y no necesariamente estaban dando un reflejo paleoecológico. En el caso de los bivalvos, que son organismos bentónicos, y en el caso de los gastrópodos, cuando hablo de bentónicos, simplemente significa que dependían de los fondos de depósito. Entonces, esos organismos obviamente me ofrecían una mayor información. Entonces, en esos casos, pues obviamente se tiene en cuenta la forma de la concha, si eran conchas gruesas, si eran ornamentadas, o si eran conchas delgadas. A ver, ¿qué se me hicieron? Los gastropodos, los mismos trigonios, pues desde el punto de vista paleoecológico, ofrecen una información muy importante. Lo mismo en el caso de las ostras. En este caso, esta exógira polígona, pues ella tenía una concha muy gruesa. Son fósiles del cenomaniano, digamos, lo que sabemos con base en investigaciones de otras sucesiones, ya sea aquí en Sudamérica o a nivel mundial, es que el nivel del mar era un poco más bajo en comparación con lo que había arriba y abajo estratigráficamente. vivía en aguas más agitadas, aguas más limpias. En fin, esa es una ventaja, repito, de lo que tienen o de lo que ofrecen los gastropodos y los bivalvos en comparación con los otros organismos sobre los cefalopos, en el caso de las amonitas. Listo. La siguiente pregunta la hace Laura Mora. ¿Usted sabe que podría explicar que cerca, entre paréntesis, por debajo, de intervalos donde se han registrado extinciones, se encuentren amonoideos heteromorfos? Bueno, aquí hay una discusión bastante interesante porque muchos autores asumen que las heteromorfas son, digamos, una fase terminal de algunos de los grupos y antes de fenómenos de extinción es muy común encontrar gran abundancia de amonitas heteromorfas. Y eso, digamos, filogenéticamente ha sido estudiado en Europa principalmente y nosotros lo que hacemos es simplemente traer esos esquemas a sectores como en el caso de Colombia o en el norte de Sudamérica, donde este tipo de fenómenos han sido muy poco estudiados, pero, repito, eso es algo recurrente en el sentido de que se ha dado en el Triásico, se ha dado en el Jurásico, se ha dado en el Cretásico. Entonces, se habla de fenómenos longevos cuando ocurre la presencia de este tipo de grupos. Listo. La siguiente pregunta la hace Lorena Esperanza Marroquí Molina. Buenas tardes, profesor. ¿Qué recepción entre las directivas de la universidad ha tenido su trabajo? Es decir, ¿qué estrategias se han planteado para realizar una recuperación al menos de la memoria de este patrimonio paleontológico colombiano, preservación y visibilización dentro de la universidad? Bueno, Lorena, me está picando la lengua. Muy poco realmente. Este tipo de patrimonio desafortunadamente no le interesa a la universidad. Hemos trabajado de la mano con Lorena para tratar de salvar nuestro patrimonio geológico, pero la receptividad ha sido nula, más aún ahora que estamos obligados a registrar nuestras colecciones ante el servicio geológico. Pero sí, hay que reconocerlo. Muy poco, muy poco realmente. Desafortunadamente. Listo. La siguiente pregunta la hace Julián Hernando Camacho Gómez. Muy buenas tardes, profesor Pedro. Siempre es un placer poderlo escuchar. Mi pregunta es si en algún lugar del mundo se está desarrollando algún trabajo relacionado con inteligencia artificial para la identificación de especies y géneros, ya sea de amonites o de demás grupos faunísticos. Sí, obviamente se utilizan muchas técnicas. Les mencionaba los landmarks. Entonces, un landmark puede ser, digamos, el punto en el cual cambia la morfología de la ornamentación de una concha. Entonces, por decir algo puede ir aquí y otro landmark puede ir acá. Y este cambio entre estos dos ornamentos, entonces ese otro landmark podría ir acá. Entonces, simplemente hacen un tratamiento digital de la fotografía del fósil. Ponen esos puntos a manera de ejemplo, no quiero dejar en el aire que es así. Y posteriormente hacen un reconocimiento estadístico de esos puntos y con base en esos tratamientos, artificialmente comienzan a darse cuenta, digamos, las concentraciones de nubes de puntos y biostadísticamente les vuelvo a mencionar el programa R, que es el que, mejor dicho, el que quiera trabajar con paleontología tiene que comenzar a trabajar con el programa R. Eso es una tendencia mundial y artificialmente eso, bueno, digamos, digitalmente lo están haciendo, están dejando que los programas artificialmente hagan este tipo de reconocimientos y la paleontología ha comenzado a migrar un poco en ese sentido. Pero vuelvo y repito y espero que quede esto claro. Si exageramos con ese tipo de tratamientos, vamos a terminar con una taxonomía lineana. Eso significa que antiguamente cuando Lineo introdujo el concepto de especie, la más mínima variación en las características hacían que los especialistas o los investigadores introdujeran una nueva especie y de eso no se trata, se trata de hacer las cosas entendibles y si no, la paleontología desde el punto de vista biostadístico se va a convertir en una nueva ciencia y hacia allá no debemos apuntar, eso no tiene ninguna lógica, no significa que no nos podamos apoyar en herramientas nuevas, desde luego, pero a apoyarnos. Listo, profesor. La siguiente pregunta la hace Albert Jovan y Cauca Hernández. Profe, ¿sabe dónde se pueden hacer cursos de fotografía de fósiles? Ay, Albert, sí, conmigo. Bueno, yo tenía la intención de la semana técnica que van a realizar en Cúcuta o en Pamplona proponer un curso de fotografía, pero, bueno, no se pudo, pero tengo la intención de hacer o de proponer un curso en el departamento, no sé si en la semana universitaria, en septiembre, todo dependerá de cómo evolucione todo este problema que estamos afrontando, si los tiempos se dan o no se dan, o simplemente podría pensar en proponer, no sé, un curso que realicemos en el departamento o algo así. Sí, esto lo he venido pensando porque me he dado cuenta que hay mucha gente que no domina estas técnicas, pero son técnicas sencillas. Obviamente, no solo se trata de tomar la fotografía con algunos elementos, con un trípode, con una mesa de reproducción o qué sé yo, sino también el tratamiento que se le puede hacer con programas de dibujo. Entonces, esto antes de irme de la universidad que ya está bastante cerca, lo tengo que hacer para que, obviamente, haya gente que sepa estos trucos. Pero sí, sí lo tengo en mente. Así, Albert, que tranquilo. Listo, profesor. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace Andy Requema Díaz. Hola, soy de Perú. ¿Qué repercusión tienen las deformaciones geológicas en cuanto a la determinación bioestadística? Bueno, desde luego que hay que escoger fósiles que no estén deformados, pero en algunos casos eso no es así. La orogénea andina en el lado peruano o en el lado ecuatoriano o en el lado colombiano en algunos casos no juega, digamos, malas pasadas. Lo importante para hacer estudios bioestadísticos en la mayoría de los casos es que sean organismos sin deformación y que sean fósiles volumétricamente preservados. Eso no significa que los deformados no se pueda hacer, pero se pueden hacer correcciones ópticas como lo venían realizando los alemanes y existe, digamos, literatura en torno a eso. Simplemente yo tengo que partir de un fósil que sepa que no tiene deformación y trato de replicar o de retrodeformar el que está deformado para llegar a unas proporciones similares. Repito, existe literatura para hacerlo. Claro, en este caso uno llegaría a una reconstrucción cercana al 90, 95%, pero no al 100. Digamos, es una desventaja, pero no significa que no se puede hacer. Listo, profesor. La última pregunta que están dando es Gabriel David Moreno Aguilar. Buenas tardes. ¿Considera usted que los fósiles encontrados en territorio nacional por extranjeros deberían conservarse en el país? ¿Legalmente sabe si hay discusiones sobre esto? Sí, claro. Existe un decreto que nos rige desde el 2018 en donde sacar ejemplares fósiles del país es ilegal, pero obviamente hay que llevar o formar a la policía aeroportuaria o a la policía aduanera en estos aspectos para que aprendan a reconocer qué es un fósil y qué no es un fósil porque a veces simplemente nuestros policías o independiente que sea aeroportuaria o aduanera simplemente reconocen ejemplares en lo que tiene que ver con arqueología o con antropología y en los fósiles digamos más fácilmente los dejan pasar pero la ley es muy clara bueno ese decreto desafortunadamente digamos tiene una serie de problemas en qué sentido si se trata de un ejemplar nuevo para la ciencia pues obviamente no debe salir sin los permisos requeridos pero si se trata de ejemplares que digamos en nuestras colecciones son muy abundantes o que son ampliamente reconocidos no debería ser tan tan tajante la prohibición en qué sentido en Europa o en Norteamérica se pueden comprar fósiles sin ningún problema siempre y cuando ojo repito en las colecciones científicas existan los ejemplares tipo los ejemplares de referencia estamos estamos en una discusión bastante interesante en torno a este decreto porque se nos está diciendo ustedes tienen que declarar todos los fósiles existentes en sus colecciones entonces yo he preguntado los ejemplares tipo o todos ¿por qué? porque una cosa es un ejemplar o una serie de ejemplares que son valiosos desde el punto de vista científico y otra cosa son ejemplares que yo me encontré en una quebrada y que fueron removidos o que un deslizamiento los removió porque ya perdieron parte o gran parte del valor científico claro si en ese derrumbe o en esa quebrada o en ese afluente yo encontré un ejemplar único pues obviamente que entra a ser muy importante pero si son individuos muy abundantes que son muy comunes que están por todo lado pues considero que habría que ser muy claro en las especificaciones que se exigen para ese tipo de ejemplares listo y para finalizar la última pregunta Giancarlos Barbosa Cepeda pregunta ¿cuál es el proceso para repatriar los ejemplares y han habido propuestas para ello? sí digamos el mismo servicio lógico que es el encargado estoy hablando en el caso de Colombia que es el encargado de velar por ese patrimonio ya repatrió el cráneo de un calahuayasaurus que estaba en Berkeley en California existen otras colecciones que salieron ilegalmente del país y que debería el servicio lógico propender por por traerlas pero en el caso de los ejemplares de Humboldt de Carsten y otros antiguos yo considero que no vale la pena repatriarlos ¿por qué? porque digamos el fin de los museos o de las colecciones es el de preservar y el de permitir que cualquier investigador los pueda consultar en el caso de Berlín con base en la charla ustedes ya se dieron cuenta que me dieron toda la libertad de consultarlos de fotografiarlos de escribirlos de medirlos en ese sentido no hay ningún problema pero si ya son ejemplares que se sacaron simplemente con fines comerciales para vendérselos a coleccionistas como ocurre con las piezas de San Agustín o de cerámica de nuestros ancestros pues obviamente tienen que ser perseguidos mundialmente y repatriados existe unos fósiles que fueron sacados para un museo de Holanda digamos de forma medio ilegal entonces ahí yo considero que hay que buscar repatriarlos igual aquí en el chat me hablaban de la titanoboa cerrejonensis ese ejemplar fue sacado ilegalmente en el tren que saca el carbón del cerrejón y me imagino que pues seguirán sacándolo porque a la grumón quien la controla a nosotros en los aeropuertos pues si nos esculcan hasta los dientes y en otras partes de suramérica pero este puerto allá simplemente entra el tren al puerto descargan el material y lo embarcan lo meten en estos grandes barcos y se fue y el caso de la titanoboa pues fue porque se generó un escándalo se generó un movimiento muy grande dentro de Colombia y finalmente la tuvieron que devolver pero yo sé que hay colecta de otros vertebrados que vaya uno a saber dónde estarán listo profesor esa fue la última pregunta muchísimas gracias por su exposición creo que fue muy muy interesante y pues nada muchísimas gracias antes de algo si quiere finalizar profesor o comentar algo no 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 yo les agradezco el tiempo repito este es un tema que desafortunadamente no había tenido mucha difusión y les agradezco a ustedes que me hayan escuchado para que se den cuenta digamos de el patrimonio que tenemos y el patrimonio que se alberga en el museo de historia natural de Berlín y que afortunadamente no es exclusivamente de Colombia sino que también involucra ejemplares de Venezuela y ejemplares de Perú una feliz tarde para todos bueno para los que están por fuera de Sudamérica me imagino que noche para otros mañana que estén muy bien listo profesor muchísimas gracias por su participación ya para anuncios parroquiales el próximo viernes este viernes 10 de abril a la una de la tarde se va a hacer otra charla sobre la fauna de Acara dada por nuestro compañero Jonathan entonces están cordialmente invitados muchas gracias por su participación por sus preguntas y por asistir que tengan una buena tarde a todos le decimos que sea fortaleza